En el corazón En el corazón de mi ciudad Donde la ficción Tiene algo de real Perdura un lugar En forma de bar fantasma El insomnio bebe Con la soledad Tracos que se mecen Y se me llevarán Mientras que un juglar Vuelve a acariciar Baladas Y de frente a la barra Vida con su guitarra Cuenta historias Cuya traba sin fin En las calles frías De mi ciudad Este mar respira Y no se detendrá Si es fuerte el hogar No importa cambiar De casa Su pasión convierte Toda que me está En un blues que hierve Pero que al final Vuelve a asegurar Que esta vez No habrá Destaca Pues detrás De la barra Hay un baile Que araña Las historias Cuya traba Sin fin Las historias Cuya traba Sin fin Las historias En la barra Del bar Sin fin Las historias Las historias Cuya traba Sin fin Las historias Casi